Desde hoy los habitantes del barrio chino pueden vivir más tranquilos. El Callejón Carrillo, utilizado durante años como olla de drogas en el sector, fue recuperado por la Policía Metropolitana y entregado de manera simbólica a la comunidad en la mañana de este martes. La Policía Nacional va a garantizar de manera permanente, libre, tránsito, la libre locomoción por este sector. El proceso de recuperación duró dos meses y arrojó como resultado la captura de 37 personas dedicadas a la venta de estupefacientes, además de la incautación de tres armas de fuego y 200 armas blancas. El acto de entrega estuvo acompañado de una misa y un desayuno comunitario, el cual fue ofrecido a los habitantes del barrio chino.